Muy buenas, ¿cómo están mis gentillas de YouTube? Bienvenidos señores y señoritas a un nuevo videíto nuevo del canal. Sé que el domingo pasado no hubo vídeo, bueno hubo un pequeño vídeo de dos minutos porque fue una presentación de un nuevo evento que vamos a hacer. Solo fue el trailer pequeñito que teníamos preparado y hoy vengo a explicarles todo, todo, todo acerca de este evento que tenemos entre manos. Quiero dejar claro antes que nada que esto es un evento abierto, ¿vale? No se accede por invitación, en este vídeo daré las indicaciones de cómo participar, daremos las normas, qué fecha, en qué consiste y demás. Por si estás interesado o siempre ha querido participar en un evento de Dizeta, puede que sea tu ocasión. No quiero liarme mucho hablando porque básicamente el videíto de hoy consiste en yo hablando y explicando el evento, entonces entre menos me lío aquí en el intro, mucho mejor. Pero quería dejar claro eso, gente. Es un evento abierto. Espero que les guste el videíto, sobre todo el eventazo que tenemos preparado, que tiene una pinta tremenda. Ya tenemos un montón de solicitudes en marcha y demás, así que dentro vídeo. Hoy es un día, como estaba diciendo, bastante especial. Tengo que admitir que estoy nervioso. Mira que no soy una persona que se suele poner nerviosa, o sea, suele ser demasiado calmado, como dirían mi madre y mi viejo cuando era más adolescente, que tenía horchata en las venas en vez de tener sangre porque había apoyardado por la vida. Soy una persona que suele ser muy plana, muy calmadita y demás, que para ponerme nervioso es complicado. Pues hoy lo estoy, chiquillo. Tengo que admitir que, bueno, la primera vez que el primer evento que hicimos fue un eventito un poquito más chico, ¿vale? Fue un evento de una tarde, fueron unas horas. ¿Cuántas horas estuvimos en el evento? Que el que no me acuerdo. ¿Cuatro o cinco horitos? ¿Hoy tenemos vídeo? Espera, vamos a ir por partes. Les voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar hablando un ratito. Seguidamente les voy a poner el vídeo del evento. Hemos preparado un videíto también para que más o menos se vea lo que vamos a hacer y demás. Y seguidamente vamos a estar leyendo en profundidad, explicando todo un poquito del evento, en qué va a consistir, sus normas, obviamente. Ya saben que esto es una puta dictadura, señores. Aquí mandamos nosotros. Las normas, cómo participar y viendo un poquito todos los entresijos del directo del evento, me gustaría dejarlo todo hoy bien cerradito. Yo sé que van a seguir surgiendo dudas y demás en torno al evento. Yo sin problema le quito las dudas por disco y demás. Ya saben que puede contactar conmigo en cualquier momento. Ya saben que el primer evento fue un eventito de unas cuantas horas. Nosotros no nos creímos el éxito que tuvo y sobre todo cómo se portó la gente. O sea, fue brutal. Lo he repetido en varias ocasiones. Lo siento por ser pesado, chiquillos. Pero ustedes saben que internet es la puta selva, ¿sabes? Y no sabe con quién estás tratando hasta que más o menos pasas un tiempo o haces algo con él. Y, tío, de las 32 personas que participaron en el evento anterior, todas, tío, todas respondieron. O sea, como personas adultas. Yo creo que se puede describir de esa manera. No había ningún tipo de chiquillaje de niñato armando follón, intentando estropear. O sea, fue una cosa que fue increíble. Hasta nosotros nos sorprendimos porque fue, o sea, terrible que no hubiese ningún fallo ni nada. Evidentemente, cada persona después del evento tuvo sus opiniones. De, oye, yo haría esto, no sé qué. Ustedes saben que nosotros somos abiertos. O sea, escuchamos cualquier tipo de críticas, siempre que sea constructiva. O sea, las críticas de mierda, señores, se las pueden meter por el culo. Así que, claro, se los digo. Entonces, quedamos sorprendidos, tío. A raíz de eso, de la buena acogida que tuvo el mapa, que tuvo todo, pues dejamos el server abierto una semanita, ¿vale? Que fue esa semana que estuvimos jugando y demás. Esa semana aprovechamos para hacer todo tipo de pruebas para este evento. Nosotros hemos hecho una pequeñita inversión, ¿vale? Hemos apostado por un server un poquito mejor para poder hacer lo que teníamos en mente. Tengan en cuenta que nosotros estamos sacrificando tiempo personal sin que esto nos retribuya nada. Es decir, nosotros no sacamos ningún tipo de beneficio de aquí. Siempre da los buenos comentarios de ustedes y demás. Pero económicamente nosotros no recibimos absolutamente nada. Lo hacemos por y para la comunidad. Ya saben que a mí me... O sea, estoy enormemente agradecido a la comunidad que se está formando, tío. Porque he dado con personas de 10, tío. Y yo creo que más que nadie que ustedes se merecen que hagamos estas cositas, tío. Porque se portan muy, muy bien con nosotros. El vídeo dura en torno a dos minutitos, ¿vale? Evidentemente no es muy extenso porque es una pequeña presentación de lo que se viene. Y ahí verán pistitas. Ya saben que todavía no hemos revelado el mapa. Hemos estado soltando pistas todas estas semanas. Y yo creo que ya con el vídeo se va a saber perfectamente cuál es. Hemos estado pasando pistas esta semanita por discos, ¿vale? Y surgió mucha la gente diciendo que era Iste, que era Derisle. También creo que vi por ahí que era Prijat. Y creo que también alguien llegó a poner que era Melkar. Así que bueno, basta de incertidumbre. Basta de crear hype. Basta de hacer la bola cada vez más grande. Llegó el momento de ponerles el vídeo. Después del vídeo vendrán las normas y cómo participar, ¿vale? Así que señores, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les ha parecido? ¡Suscríbete al canal! 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 El equipo que vaya a la ubicación final el domingo Y no haya hecho lore Que le cae un bang antes de llegar Porque esto es Strider Snipe, Metagaming o lo que sea Son cositas que se ven Es imposible que por Ay, casualidad, que no, nosotros no hicimos lore Pero estamos justamente en el mismo sitio, mira por aquí Por aquí, entonces esto lo vamos a estar viendo Nosotros vamos a saber que equipos llegan Que equipos no llegan y que equipos tienen las coordenadas Y cuáles no, entonces Pórtense bien El objetivo ya lo dije y después vamos a meter Misiones secundarias, ¿vale? Aparte de las misiones Principales, ¿vale? De lo del lore y demás Vamos a meter misiones secundarias Para incentivar que la gente también se mueva más Por el mapa, pero con recompensas, ¿vale? Vamos a dar recompensas por realizar el lore del mapa Ya sea ir a Alcatraz Ya sea ir a las plataformas petrolíferas Ya sea hacer la run del templo Ya sea ir a Ártica O sea, el equipo que vaya a Ártica va a tener una recompensa Pero vamos, a ver, o sea, el equipo que vaya a Ártica Vamos, le como lo que viene siendo El culo, por así decirlo Porque tela, tela, cada equipo que vaya Realizando estas misiones secundarias siempre va a tener Una recompensa, es decir, llegan allí Tal, no sé qué, se cogen lo que tengan que coger Y será canjeado Ya veremos la manera como lo vamos a hacer Se canjeará un objeto o algo y le daremos Oye, esta es la recompensa por realizar el lore Que acaban de hacer Y se le darán las cosas, ¿vale? También vamos a darle recompensas al equipo Que cada dos días tenga más chapas en la base En la base o encima También vamos a premiar el equipo que mate Chiquillos, nosotros, o sea Mi único miedo, y esto lo hablé un montón con los administradores Es buscar cómo hacer para que la gente no se apalanque en la base No, entro, me quedo en mi base a gustísimo Si tal, voy para aquí a buscar un poco de comida Y me vuelvo para mi base O sea, no, chiquillos Hay que moverse Yo sé que un permadef Todo el mundo quiere llegar hasta el final y demás Pero, señores, es un juego, tío O sea, la puede pasar a cualquiera Me puede pasar a mí Le puede pasar a todo el mundo Morir el cuarto día y ya está Entonces, hemos intentado incentivar Que la gente salga Que la gente se pegue Que la gente se mueva Y que la gente realice cosas Porque realmente va a estar muy, muy recompensado, ¿vale? Muy, muy recompensado, insisto Y habrá más misiones secundarias Que a medida que vaya pasando el tiempo Se les iremos dando información por Discord Y demás, y demás Todavía queda mucho para el evento Así que ya iremos soltando esta información Por el Discord Señores, segunda pantalla Las normas Están permitidas las bases Obviamente, solo se puede hacer una puerta, señores No queremos que la gente haga Cuatro o cinco puertas hasta llegar al luz Solo se puede hacer una puerta Y no se pueden hacer en bases militares ¿Esto por qué lo hacemos? Porque queremos que también haya enraideos Que no se pongan los enfermos a construir mil puertas Tal no sé qué Una puerta Esto va a hacer que la gente Este mucho más pendiente a su base Y que la gente le dé porraidear Cuidadín con esto Le estaba comentando antes a Leyenda Lo de, nada, hace falta tener base Señores, vamos a tener una cosa Dentro del evento Que es necesario guardarlo O sea, guardarlo me refiero a Ya sea dentro de base O si quieren esconderlo en barriles Debajo de la tierra O encima de uno, como sea Porque hay equipos Que no van a tener X cosas Por llegar a X misiones tarde Y puede que sepan Que hay equipos que lo tienen dentro de base Entonces los raideos fomentan Que la gente rompa Y entre a buscar ese tipo de cositas Para canjear O etcétera O etcétera Tema de raideos Con bus del DZ No, 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 no Ahora, ahora Déjenme leer las normas Los raideos Están permitidos desde el inicio Desde el día uno Aquí, señores Hemos querido dar libertad total Los raideos están permitidos Desde el día uno Solo se podrán realizar Con munición y explosivos Lo del cerrullo y tal Eso está desactivado Así que ni lo intenten ¿Vale? No hay horario Chiquillos Todo vale ¿Vale? No hay horario Decir, no ¿Se puede raidear de nueve de la noche a doce? No Si te cae un raideo a la una de la mañana Y no estás Y el server se cierra a las dos Lo siento en el alma Pero no hay horario Queremos que también haya un piquito de tensión Y que cuando entres Tengas el culo así Porque no sabes si te han roto la puerta O no Están prohibidos Esto es lo típico El stream Naepi, el metagaming Penado con la expulsión Señores, yo sé que mucha gente Que haga directos y demás Van a ir a su directo Y van a ponerle No sé quién ha muerto No sé quién tiene la base No sé dónde No sé quién ya cogió No sé qué Yo lo sé que lo va a la net Pero señores, por favor Métanse un poquito en el papel Y si leen algún comentario de ese tipo Evádanlo Sí, ya tienes la información Pero no la utilices O sea, como si no pasase Nada, tío O sea, pórtense bien Es lo único que pido Porque mucha gente O sea, ustedes saben Cómo es el chat de Twitch a veces ¿Vale? Lo lean Si quieren avisen a su chat De oye No me pongan información Por favor Pero no utilicen esa info ¿Vale? No puedes estar viendo un directo Obviamente de alguien del evento Mientras juegas El no chetting Hacking Glitching Duping Usar exploit del juego Uso de macros Es click que te dé ventaja Están totalmente prohibidos los filtros Avisámosete ya Están Pro I B D S M No hay filtros Y la noche es oscura Queremos que la gente también se ponga luces Que el que tenga visiones nocturnas Las aproveche Así que No están permitidos los filtros Las conductas tóxicas Dentro y fuera del juego Nada Acoso Ocesismo Racismo Homofobia Piensa antes de hablar No poner música con copyright Para que la gente que cree contenido No sea afectada Por favor No te puedes desconectar En mitad de un PVP Después de tener un PVP Si o si Tienes que esperar como mínimo Veinte minutos Vale El prohibido Obviamente Ser subnormal No subnormal Del rollito aquí de tú Que todos somos retrasados Subnormal No no Señores Ser subnormal de verdad Por favor Pon de tu parte Para que esto salga bien Estamos aquí para divertirnos Vale Esto que quiere totalmente claro Si es verdad que estamos aquí Para competir Para intentar ganar Y demás Pero chiquillos Pórtense bien cabrones Tiempo de juego Esto es importante señores Yo sé que esto no se va a adaptar A todo el mundo tío Pero es algo que tuvimos que poner Para que haya un equilibrio Entre todos los jugadores Vale Cada jugador tiene que jugar Como mínimo Dos horas al día Cada día Hay gente que se quedará fuera Y no queremos que participe Una persona que no le dedique tiempo Al evento Damos como margen Un día para no poder jugar Pero al día siguiente Tendrás que hacer Las horas acumuladas Más las horas que te tocan hacer por día Es decir Cuatro horas Me explico El evento empieza el lunes El martes no puedes jugar ¿Vale? Vale No pasa nada Siempre vamos a dar Un día de margen ¿Qué pasa? Que si tienes que jugar Como mínimo dos horas El miércoles Que es cuando puedes jugar Vas a tener que hacer Cuatro horas Sí o sí ¿Qué haces el miércoles cuatro horas? El jueves no puedes jugar No pasa nada O sea Hay otro día de margen Pues el viernes Se van acumulando a cada jugador Que entras todos los días Y tal De puta madre Pero para que sepan Que no es en plan Que todos los días Hay que estar Chiquillos damos un margen O sea Todo el mundo tiene cosas que hacer Esto es una cosa súper secundaria Y demás Entendemos las cosas de la gente Sí es verdad Que mucha gente no podrá Porque dos días No podrá meterse y demás Pero señores No es justo O sea No es justo ¿Sabes? Siguiente punto es importante No se acumulan las horas ¿Vale? Si un día Si es diez horas No te convalida Como para faltar varios días Todo jugador deberá tener Al final de semana Como mínimo Catorce horas jugadas ¿Vale? Si hacen el cálculo Pues le salen unas catorce horitas Así casi todo el mundo Dedica el mismo tiempo O todo el mundo Al server Y esto punto importante Chiquillos ¿Vale? Muy muy importante Que yo creo que los que jugamos El primer evento Fue la polla Volvemos a apostar Por el chat de voz del juego No va a haber discord Para una mejor inmersión Al entrar al server Siempre hay que estar Sí o sí En un canal de voz De discord Muteado Se dará un aviso Si pillamos a alguien Que no esté dentro El segundo aviso Te vas para la puta calle No vamos a permitir Que nadie tenga ventaja Sobre los demás Por esto tomamos Todas estas decisiones No quiero que nadie Tenga un pisco de ventaja Que nadie se aproveche de nada Quiero, queremos Insistimos En que todo el mundo Esté siempre 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 En las mismas condiciones Siempre ¿Y cómo participar? Tienes que enviarme Un mensaje por discord Con tu participación Número de jugadores Nombre E ID de Steam El evento va a ser Igual que el anterior Va a ser por whitelist No va a entrar Absolutamente nadie Que no esté en la whitelist ¿Vale? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque revisaremos Jugador por jugador Si has tenido algún problema En el pasado En algún server Tendremos que informarnos bien Si aceptamos tu solicitud Te lo comunicaremos Y procediremos a registrarte A ti y a tu equipo Una vez dado lo que hay Todo el equipo Tiene que estar dentro Del discord Nos vemos en permátula Chiquillos ¡Gracias!